¿Quieres aprender a cómo instalar modpacks en Batley y usarlos? Pues quédate en este vídeo que enseño y te enseño a cómo hacerlo. Y bueno, dentro vídeo. Y bueno chicos, como os he dicho al principio del vídeo, sí, os voy a enseñar a cómo instalar y usar modpacks en Batley. Para instalar un modpack tendríamos que ir a la web de ModRind o CurseForce, que son las webs que actualmente acepta Batley para instalar modpacks. Luego iremos a buscar nuestro modpack favorito. En mi caso descargaré el modpack Cobblemon, uno similar a Pixelmon, el cual muchos conoceréis. Una vez lo descargamos, iremos a Batley, abriremos el panel de mods y luego le daremos al botón de instalar modpack. Seleccionaremos el archivo que hemos descargado y le daremos a instalar. Ahora solo queda esperar a que acabe de instalarse el modpack. Dependerá de vuestro internet en que tarde en descargar todos los archivos. Una vez acabe, nos llegará una notificación de Windows, como en la que veis ahora mismo que nos dice que el modpack se ha instalado correctamente. Ahora iremos al panel principal de Batley y haremos clic en el botón de instancias y seleccionaremos el modpack que hemos instalado anteriormente y luego le daremos a abrir. Y empezarán a descargarse los archivos de Minecraft. Pero antes os quiero hablar de Paradise Note, la web que usé para probar estos modpacks en un servidor. Es una empresa de hosting y de servidores de Minecraft que tienen muchísimas opciones. Puedes acceder a la consola de Minecraft, gestionar las versiones de Minecraft e instalar la que quieras, incluidos snapshots, vanilla, paper e incluso forge y fabric. También puedes gestionar los usuarios que tengan acceso a tu servidor, crear copias de seguridad para no perder tus archivos y lo mejor de todo es que está encendido 24x7 y nunca se apaga. Es increíble. Algo que me impresionó mucho es que puedes usar subdominios. Es decir, normalmente la IP de tu servidor es esta, como la que estáis viendo en pantalla. Un dominio y un puerto. Pero desde aquí puedes hacerlo muchísimo más corto. Por ejemplo, yo pondré Tecnobross y ahora nos la crea. Y encima puedes crear más de uno. Es simplemente increíble como funciona. Con el dominio tecnobross.paradysenode.xyz ahora podremos acceder a nuestro servidor sin necesidad de ponerle el puerto. Iniciaré el servidor que me dieron para probarlo. Aceptaremos el eula de Minecraft y ahora nos iremos a Minecraft que hemos iniciado desde Badly. Entraremos a la lista de servidores. Pondremos la IP que nos han dado. En este caso, tecnobross.paradysenode.xyz como os he dicho antes. Y como veréis, nos lo añade perfectamente. Entraremos. Me meteré a la consola de servidor y me daré up porque quiero enseñaros lo bien que funciona el servidor. Ahora me pondré en creativo. Y como veis, me estoy moviendo por el mapa y no tengo absolutamente nada de lag. Va perfecto el servidor. Funciona mucho mejor que la basura de Aternos. Me van a funar. Y también, como podéis ver, el modpack que hemos instalado tiene absolutamente todos los mods y funciona perfectamente. En el caso de Cursforce, sería básicamente lo mismo. Entraremos a la web de Cursforce, descargaremos el archivo zip del mod en vez de descargar el Mr. Pack. Nos meteremos a Battle, lo seleccionaremos, lo instalaremos y abriremos la instancia y funcionará perfectamente. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a Paradise Note por patrocinar el vídeo. Os dejaré el link de su web en la descripción del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y no olvidéis de darle un grandísimo like a este vídeo para que Youtube lo recomiende y más gente sepa cómo instalar modpacks en Battle. Y bueno chicos, hasta luego.